El caso de los Eres vuelve a salpicar a la provincia de Málaga. La jueza Alaya, en un nuevo auto, ha imputado a ocho personas relacionadas con el expediente del Hotel Cervantes en Torremolinos. Entre ellas el representante sindical de comisiones obreras Gonzalo Fuentes. Con esta noticia abrimos el informativo de hoy, pero hay más, se las ofrecemos en titulares. La jueza Alaya imputa en el caso de los Eres al representante sindical malagueño Gonzalo Fuentes. El ayuntamiento reconoce que las nuevas tarifas del agua encarecen este servicio para el 40% de los hogares. La diputación justifica dedicar la mayor parte de sus transferencias a los municipios pequeños. Andalucía invertirá un millón de euros para promocionarse en Fitur. Málaga se prepara para acoger la Copa del Rey de Baloncesto. Buenas noches. El sindicalista malagueño representante de comisiones obreras Gonzalo Fuentes es uno de los nuevos imputados en la causa abierta de los Eres. Lo es en relación al expediente que afecta al Hotel Cervantes de Torremolinos. La jueza Mercedes Alaya instruye este procedimiento. En él se investiga la concesión irregular de ayudas económicas por parte de la Junta Andaluza a determinadas empresas que en su momento presentaron expedientes de regulación de empleo, tras argumentar problemas económicos. En el expediente que afecta al Hotel Cervantes de Torremolinos, Alaya ha imputado al secretario provincial de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras, a Gonzalo Fuentes. Le señala como supuesto facilitador en el proceso de inclusión de intrusos en el ERE que afecta a este establecimiento. En el auto de la jueza dictado ayer también figuran como imputados otras siete personas, entre ellas el que fuera representante del comité de empresa del hotel José Cabrera Molina, además del director del establecimiento Tolero, el gerente de autos Marbesol y el director de la división hotelera del grupo Nueva Rumasa, entre otros. Todos están llamados a declarar en los juzgados de Sevilla a partir de la próxima semana. La factura del agua sube para cuatro de cada diez hogares malagueños, en los que eso sí, habitan el 30% de la población. Lo ha reconocido esta mañana el ayuntamiento que ha querido zanjar la polémica que existe sobre la nueva tarifa del agua. Ha cambiado el sistema de cobro. Ahora por primera vez se tiene en cuenta el número de personas que habitan en una misma vivienda a la hora de pagar por el recibo del agua. Es una nueva fórmula con la que están de acuerdo tanto los partidos de la oposición como las organizaciones de consumidores. Lo que sí critican es una subida encubierta aprovechando el cambio de sistema. La factura del agua sube para el 40% de los hogares malagueños, según ha reconocido el ayuntamiento. La nueva tarifa aplicada por la empresa municipal de agua Semasa no afectará prácticamente al 26% de las viviendas y bajará para el 33% restante, de acuerdo con los datos aportados por el consistorio. Por tanto, creo que es bastante positivo para la ciudadanía, entendiendo que la gran mayoría de los malagueños les beneficia este nuevo sistema de tarificación. Muy por en contra de lo que decía la portavoz del Grupo Socialista, María Gámez, donde totalmente, por el contrario, decía que al 73% de los malagueños le iba a subir el recibo. Con lo cual creemos que es un ejercicio de irresponsabilidad, por su parte, siendo candidata o futura candidata o portavoz del Grupo Socialista, y con la intención de ser alcaldesa de Málaga, y que una y otra vez mienta a los ciudadanos malagueños para crear falsas inquietudes y alarmar a la ciudadanía. Ya vimos en el caso del IMASA, yo me extraño porque en pocos meses vemos que las mentiras se reiteran, como cuando hablaba de los beneficios de los privados, que era totalmente falso, y ahora vuelve a mentir, vuelve a mentir a sabiendas de que está mintiendo, porque es lo más, es lo peor, puesto que encima el Grupo Socialista forma parte del Consejo de Administración, de MASA, y sabía las cuentas, y sabía que los ingresos estimados para el año 14 de MASA, en cuanto a las facturas del agua, son menores que la del 13. Es decir, se va a recaudar menos dinero que el año pasado. La polémica suscitada a raíz del cambio que se produjo en noviembre del año pasado, radica en lo que los partidos de la oposición han denominado subida encubierta, puesto que el Ayuntamiento ha promocionado una bajada del recibo para el 72% de los residentes de la capital. Y me gustaría que sigamos trabajando en este sistema de tarificación, un sistema que se irá adaptando paulatinamente para adaptarse y estar lo más optimizado posible, y para aquellos posibles rescoldos que podamos encontrar que no está perfectamente este sistema, pues podremos solucionarlo, ¿no? Y de ahí que nos estemos centrando en estudiar a este 27% de personas que le van a subir el recibo, y que tiene una justificación muy clara, es que durante muchos años estas personas se han estado viendo beneficiadas, subvencionadas, entre comillas, por aquellas familias que estaban pagando de más. Y ahora, al hacer una redistribución de costes, donde todos pagamos lo mismo, y que es lo más importante, que es un sistema justo, donde el agua nos va a costar a todo lo mismo, y no como pasaba antes, una vez que se reajusta de esta manera, pues salen unos nuevos recibos y unos pagarán más y otros pagarán menos. Pero lo más importante es que la mayoría de los malagueños van a pagar menos, ¿no? El cambio de tarifas penalizará el consumo irresponsable, y la responsabilidad tiene topes. En masa cifra en 3,36 metros cúbicos por habitante y día el gasto medio en Málaga, una cifra que equivale a unos 112 litros. Quien consuma más, pagará más. Que dentro de este 27% de personas que suben, hemos detectado que todavía en la ciudad hay 78.000 habitantes empadronados en Málaga, que no están asignados a ningún contador por parte de masa. Y de ahí, que mandáramos una carta individualizada a toda la familia malagueña, abriéramos una oficina en su día para actualizar la información, puesto que hay 78.000 personas que no están, digamos, dentro de las bases de datos de masa, pues están viéndose perjudicadas, puesto que no se le están evaluando sus litros necesarios y, por tanto, están pagando el agua a un precio mayor del que pueden pagarla. Por eso, este 27% de personas que le ha subido, tenemos claro que va a disminuir. La Organización de Consumidores Facua ha solicitado que se paralice este nuevo sistema de cobro. El colectivo considera que perjudica a la mayoría de los ciudadanos, al encarecer un bien básico como es el agua. En un análisis realizado por Facua, el resultado obtenido destaca que los usuarios que habiten solos o en pareja pagarán entre un 3 y un 28% más por la misma cantidad de agua que consumirían anteriormente. Un incremento que subirá hasta el 10% en los casos de los hogares compuestos por tres personas, de acuerdo con el estudio de este colectivo. La Diputación Provincial ha transferido a lo largo del año pasado casi 73 millones de euros entre los 101 municipios que conforman la provincia. Y los pequeños municipios han sido los que se han llevado la mayor parte en perjuicio de los mayores de 25.000 habitantes, como critica el Partido Socialista. Hoy ha querido poner las cuentas sobre la mesa el presidente del órgano supramunicipal. Los municipios de menos de 25.000 habitantes han recibido casi 55 millones de euros por parte de la Diputación de Málaga a lo largo del año pasado, de acuerdo con el balance que ha presentado el propio presidente del órgano supramunicipal esta mañana. Con las cifras que hoy hacemos públicas, se desmontan un montón de mentiras que suele últimamente decir la oposición. Nosotros gobernamos para todos los malagueños, con independencia del color político que tenga el partido que gobierna en ese municipio. Les doy cifras. El 75% del dinero que la Diputación ha transferido a los pueblos, el 75%, ha ido a los municipios de menos de 25.000 habitantes. Es decir, un total de 54,8 millones de euros. Eso es un 35% más que en el año 2010 y un 73% más que en el año 2009. En total, la Diputación ha transferido casi 73 millones de euros a los 101 municipios malagueños. Bendodo ha asegurado que la institución que preside nunca antes, en sus 177 años de historia, había realizado una apuesta de este calibre. Les aseguro que tanto en términos absolutos como en términos relativos, este equipo de gobierno demuestra día a día que se ha preocupado mucho más por los municipios y les ha hecho llegar más cantidad de dinero. Y esto en un contexto realmente difícil de asfixia económica para la mayoría de los ayuntamientos y con la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, como la gran morosa de estos ayuntamientos. Les sigo dando cifras. A los municipios más pequeños, los que tienen menos de 1.000 habitantes, se les han transferido 11,9 millones de euros. Un 59% más que en el año 2010, cuando gobernaba el bipartito Soy Izquierda Unida. Y más del doble que en el año 2009. La inversión por habitantes en estos pueblos se eleva a los 900 euros por habitante, frente a los 531 en el año 2010 y los 417 en el año 2009. Todos los pueblos, todos, han recibido más inversiones y más recursos económicos de la Diputación, tanto en términos absolutos como en términos relativos. La Diputación invierte 165 euros por habitante frente a los 122 de la etapa de gobierno de coalición formada por el Partido Socialista de Izquierda Unida, según ha explicado el propio Bendodo. De esta forma ha querido responder a las acusaciones que realizaba el portavoz socialista en el ente Francisco Conejo, quien criticó a los populares por repartir de forma discrecional y sectaria las ayudas directas, llamadas así por no someterse a ningún tipo de concurso público. Que sí, que también invertimos nosotros en los municipios grandes, en los mayores de 25.000 habitantes. El problema del Partido Socialista es que critica que invirtamos en los municipios grandes. Ellos, en vez de criticar que por qué invertimos en los municipios grandes, deberían ver por qué gobernamos en todos los municipios grandes. Y no hay ningún alcalde del Partido Socialista en los municipios grandes. Yo creo que por ahí debería enfocar el Partido Socialista más su problema, que criticar que invirtamos en los municipios grandes. Y sí, esta diputación invierte también en los municipios grandes de la provincia. Invertimos en Antequera, invertimos en Ronda, invertimos en Vélez, en Benalmadena, en Mijas, en Estepona, en El Rincón, en Marbella. Si el Partido Socialista y Izquierda Unida critican que invirtamos en esos municipios, yo les invito que abiertamente y a la cara se lo digan a los habitantes de esos municipios. No queremos que la diputación invierta en los municipios mayores de 25.000 habitantes. Málaga se juega mucho este año en la Feria de Turismo de Madrid, en Fitur, para potenciar su industria, la única que hasta ahora le está dando buenos resultados. La Junta de Andalucía ha adelantado esta mañana parte de la estrategia que desarrollará en esta nueva edición. La apuesta se refuerza, según ha anunciado esta mañana el consejero de Turismo Rafael Rodríguez. El objetivo es no dejar de ganar mercado, mercado nacional de turistas, a pesar de la crisis económica que tanto les afecta. La comunidad andaluza reducirá a un 5% su inversión de acuerdo con el año pasado, pero no baja del millón de euros para participar en este evento, en el que mantendrá más de 5.300 metros cuadrados de espacio para exponer las bondades de la tierra. Entre las novedades, Rodríguez ha explicado la intención de ganar tiempo adelantando la presencia de los profesionales del sector. Si Fitur comienza el próximo día 22, el día 21 ya estarán los empresarios y los expertos del segmento proyectando Andalucía en Madrid. Estepona tiene una nueva escuela de hostelería y sus alumnos ya tienen donde demostrar sus habilidades. Un restaurante del puerto de la ciudad les da la oportunidad de hacer un menú completo. Y de los apuntes y la teoría, los ocho alumnos del curso de cocina de la Escuela de Hostelería de Estepona ponen en práctica lo aprendido. Lo hacen en los fogones de Ofira Gourmet en el puerto deportivo. Cada martes y jueves preparan un menú completo a disposición de los comensales por solo 10 euros. La nueva iniciativa, nacida en el ámbito privado, persigue reciclar y formar a los profesionales de la hostelería. También ofrecer una alternativa laboral para muchos que ven en el sector una salida a su situación de desempleo. Pues la verdad que se está desarrollando muy bien, hemos tenido un mes de teoría y el primer mes después lo metí en cocina y han estado un par de meses en cocina y ya les han enseñado, hemos tenido vacaciones, me han venido un poquito ya descolocados. Llevamos tres días y la verdad es que muy bien, ya hemos empezado hoy otra vez con el menú, que ya lo tienen casi todo preparado y esperando que vengan los clientes. Y bien, ya me han aprendido a cortar, que cortas muy bien, las técnicas básicas de la cocina, las salsas básicas, las cositas básicas, básicas. Y ya estamos empezando a seguir subiendo escalones para que sigan con más técnicas, crujientes, yo que sé, aceites y cosas más elaboradas. Arrancaron las clases el pasado mes de octubre y ya son capaces de elaborar un menú completo desde los entrantes hasta el postre. Este es el que tocaba el pasado jueves. De primero tenemos versas y caballa en escabeche. De segundo chipirones rellenos de cebolla caramelizada en su tinta y lasaña de carne con la pasta fresca. Y de postre una tarta lasca y un pastel de requesón cremoso con frutos del bosque. Todos coinciden en lo positivo de la experiencia. Algunos venían del mundo de la hostelería y otros tenían el gusanillo de la cocina y han decidido aprender más y convertirlo en su pasión. Había trabajado un poco en la cocina, pero la verdad me encanta cocinar y aquí se aprende mucho y con los compañeros muy bien. De cocina, nada. Yo he trabajado muchos años de camarero, unos 7 o 8 años en el Castillo de la Duqueza, en el restaurante del Fines, y la verdad que era una cosa que me gustaba aprender. Ya con el cocinero que teníamos me gustaba estar al lado de él, ayudarle y eso. Y la verdad que es una experiencia muy buena. La verdad es que está resultando muy buena. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas que no sabía antes ni por dónde iban. Y la verdad es que estoy muy contento con el curso. Un curso que incluye además prácticas durante dos meses en establecimientos del municipio y del que saldrán preparados para trabajar en la cocina de cualquier restaurante. Es lo que intento, que cuando salgan también dos meses de prácticas. Yo sé que cuando salgan después de esos dos meses de prácticas, para que por lo menos se defiendan en la cocina y que el jefe de cocina o el cocinero que esté allí, que ellos supuestamente también saldrán de cocinero, que le diga hacer una salsa o hacer un potaje o hacer una carne, una elaboración, que sepan hacerlo y que no tengan que estar preguntando cómo se hace, cómo no se hace y que sepan defenderse. Precisamente algunos ya piensan en qué harán después. Los hay que quieren encontrar su hueco en este mundo. Otros optarán por continuar aprendiendo o hasta montar su propio negocio. Mi intención es cuando ya una vez que sepa más o menos manejarme, mi intención sería montar mi propio restaurante o por lo menos trabajar en esto. O trabajar o seguir estudiando esto. Yo tengo un bar en Manilva y mi objetivo, la verdad, que primero es formarme como cocinero, trabajar un par de años o tres, si tengo la suerte de conseguir trabajo, tenerlo de experiencia y pasarlo a mi bar, esa experiencia. Para algunos, como Alejandro, el ilustre y vecino cocinero Dani García es todo un referente. ¿Quién sabe si en el futuro alguno de ellos despunta tanto como el reconocido chef Marbelli? Málaga será sede del baloncesto nacional entre el 6 y el 9 de febrero con la celebración de la Copa del Rey. Y por supuesto, el equipo de la ciudad, el Unicaja, es el anfitrión. Málaga se prepara para la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto, un evento que la capital acogerá entre los próximos 9 y 6 de febrero y que tiene como anfitrión al equipo de la ciudad, al Unicaja. Bajo el lema 4 días de adrenalina, la celebración de este importante evento de ámbito nacional encierra novedades que hoy han querido descubrir sus organizadores. Es el caso de la creación de una zona de ocio, la Copa Fan Zone, en la que se reunirán las actividades paralelas que se organizan en torno al torneo. Hemos pensado que Málaga era el espacio y la ciudad idónea para consolidar este proyecto y aquí lo tenemos explicado en el plano. Hemos hecho un logotipo que realmente está enfocado al aficionado, que es la Copa Fan Zone, dirigido directamente al público. Entendemos que no todos los aficionados que asistan o que vengan a Málaga, tanto de fuera como los propios aficionados seguidores del baloncesto de la propia ciudad, podrán asistir a ver los partidos en el pabellón. Por lo que el resto de público, el resto de aficionados que quieran participar en el evento podrán venir aquí a participar del baloncesto. La Copa Fan Zone incluirá la celebración de una minicopa entre los mejores jugadores de España de entre 13 y 14 años, zonas de patrocinadores e instituciones, un clínico oficial realizado por la Asociación de Entrenadores Españoles y áreas infantil y de animación, entre otros servicios. Decía que esto es el Muelle 1, un ejemplo de colaboración pública privada, porque, como sabéis, aquí hay espacios de inversión pública y espacios promovidos por la iniciativa privada. Un resultado muy hermoso, un espacio, por tanto, muy bien escogido, muy bien elegido, para que la ACB, la Copa del Rey y la ciudad luzcan espléndidas durante esos días. Y se conviertan en sí mismos en una noticia complementaria, pero muy importante, de la gran noticia que es la Copa, en el Martín Carpena, evidentemente, durante esos días. Y donde deseamos todos, como decía Vicente, que tenga lugar una buena actuación de nuestro equipo, del Unicaja, del Unicaja Málaga, y que, además de ser sede, pueda tener también triunfo. ¿Por qué no? Pero lo importante es que sea sede, que Málaga sea noticia, Málaga se convierta en un motivo más para visitarla. Es una ciudad que ha ido creciendo en estos años, desde el punto de vista turístico, de una manera muy fuerte. Y dentro de los motivos para venir a Málaga, procuramos entre todos, nunca mejor dicho entre todos, porque aquí es una colaboración también institucional, de las instituciones a nivel regional, a nivel provincial y a nivel local, para que tengamos acontecimientos deportivos de primer orden. Y la Copa del Rey de Baloncesto en el Baloncesto Español es un acontecimiento de primer orden. El Museo Picasso cogerá el sorteo de esta nueva edición, que reunirá a miembros y representantes de los principales equipos de baloncesto del país. El evento está organizado conjuntamente por las administraciones regional, provincial y local, además de por los distintos patrocinadores que colaboran en su desarrollo. El Málaga termina una semana de entrenamientos con un único objetivo, ganar al Levante este domingo. Hoy lo ha dejado claro el defensa malagueño Wellington, quien ha querido hacer una llamada a la tranquilidad ante el panorama de sancionados, lesionados y resultados del equipo. No, creo que estamos en la esperanza de que nuestros compañeros se puedan recuperar a tiempo para poder jugar. Son bajas importantes, pero por lo que sea, si no pueden jugar, yo creo que el Mínseo ya tiene el plan B. Y bueno, yo creo que todos los que estamos ahí queremos ayudar, y si hay que cambiar de puesto para poder jugar y ayudar, no hay problema ninguno. Ojalá que se pase eso y que pueda aportar muchísimo. Lo importante es sumar siempre. Hemos demostrado a principios de temporada, con el mismo calendario, que fuimos capaces de jugar tú a tú contra estas equipos, incluso con equipos muy fuertes fuera de casa. Tenemos que olvidar. Yo creo que tenemos que intentar seguir la línea que estamos siguiendo. La equipa está bien, está teniendo más control del balón, está teniendo menos peligro en la portaria. Y siendo así, siempre podemos puntuar. Es siempre una satisfacción poder jugar, quedar con la portaria a cero, o hacer un gran partido, y aún más, como tú dices, contra grandes nombres. Pero bueno, de eso no sirve para nada si en Levante no meten cinco. Yo creo que tenemos que seguir con la misma dinámica, con mucha seriedad, y saber que cada partido es una final. No, la verdad es que no hay mucho secreto, todos acompañamos la liga, prácticamente vemos todos los partidos, conocemos ya a todos los jugadores. Yo creo que tenemos que preocupar más con nosotros. Como dice bien, tenemos jugadores lesionados, tenemos jugadores con tarjeta, sancionados, y así que hay que centrarse en lo nuestro. Y hasta aquí el informativo de hoy. Les recuerdo, los contenidos están en nuestra página web www.ondaluzmalaga.tv Como siempre, les invito a continuar viendo nuestra programación y a no faltar a su cita con la actualidad.